Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida Jota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve Rosa marchitada por la nube que no suele Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mancha Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir Fuiste, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy amando